qué onda chavos, bienvenidos más a otra Guasanoaventura, por aquí estamos el día de hoy aquí estamos en Mayanalan Guerrero el día de hoy vamos a estar sonorizando una agrupación y estaremos nosotros como sonido guasón así que ahí veremos las luces y el equipo de audio este es el audio que traímos el día de hoy hoy toca boda así que a ver aquí está el salón ahorita nos vemos chavos y ahí llegó la tradicional petaca a ver dónde cabe tanta gente y los novios están de aquel lado hasta el fondo están los novios por aquí viene entrando más gente de la que ya había mira nada más está saludando nada más gente de la que ya está en aquel lado nada más gente de la que ya está en aquel lado está reventando aquí el salón la que ya está en aquel lado y ya está en aquel lado y ya está en aquel lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!